Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. En septiembre, gánate un smartphone con Super Heroes. Realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5.000 pesos, participas en los sorteos humanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota, el número 4. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 64-10. 64-10 es el número ganador de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.